Es poco frecuente quedar embarazado de una violación. Poner en manos de la mujer la decisión tan grave de ella misma optar por la muerte de este niño es una carga muy grande. Nosotros estamos definitivamente en contra del aborto. Los bebés, las personas con un problema de violación pueden dar el niño en adopción. No hay necesidad de que lo tengas permanentemente. Claro, pero no es terrible eso. No es terrible saber que uno tiene un hijo que no quiere y luego dejar que ese niño tal vez no encuentre lugar en el mundo y se sienta solo y uno saber que ha dejado un hijo. Y todo ese proceso que está ahí no es terrible acaso. ¿Y cuánta gente da el hijo en adopción sin que sea producto de una violación y los niños son felices y viven adoptados por padres que sí los quieren? Mire, es muy difícil asumir como si uno fuera un augur del destino, asumir qué va a ser del niño que va a nacer. Todos queremos lo mejor. Yo también soy madre. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero no podemos adelantarnos a suprimir una vida. Eso es grave. Es convertir a la mujer en ejecutora. Un aborto es una ejecución. La muerte por aborto legal, la muerte materna por aborto legal no es poquita cosa tampoco. Claro, pero la muerte por aborto ilegal es aún más grande. Bueno, pero lo que no se cuenta, por ejemplo, es que siempre se habla de la muerte materna. Nadie habla de que murió el niño también. Pongámonos en el caso del aborto eugenésico. Cuando el niño tiene malformaciones y uno sabe que tal vez solamente va a tener una hora, dos horas de vida o cosas parecidas. ¿No puede entenderse también el aborto en esos casos como un acto de amor, de salvar y proteger a un niño para que no sufra más? El niño no sufre. El niño en encefálico no sufre. Más va a sufrir. Usted no ha visto la película del aborto. Más va a sufrir en el mecanismo del aborto. En el mecanismo del aborto se ve que cuando introducen un instrumento el bebé se repliega hasta el fondo del útero y se defiende como puede. No estira los bracitos. Inclusive se escuchan sonidos. La mayoría en el Perú es pobre. Entonces, claro, el grupo que tiene dinero tal vez sí podría encargarse de cuidar a un niño que tiene una semana, 15 días de vida y que tiene que ser atendido todo el día. Pero una persona que es pobre, realmente pobre, ¿cómo podría ser? Y se lo den a la iglesia. Pues por 15 días yo estoy segura que lo van a poder atender. Por 15 días, mire, hasta yo lo atendería. Con todas las precariedades que pueda tener. Con respecto a las declaraciones del cardenal Juan Luis Cipriani, dice que, bueno, si es que las madres no quieren tener a sus niños, en todo caso que lo den a la adopción, que la iglesia se va a encargar de ellos. ¿Usted cree que es posible que eso sea? ¿No le parece un poco forzado y a la vez un poco discriminatorio? En realidad es una manifestación de la iglesia muy lícita y muy lógica, proviniendo del cardenal, que tendríamos que ver la forma de implementarlo, ¿no? Porque no son tantas las mujeres que quieren abortar. Eso es un hito. Los abortos clandestinos, ¿cómo los va a ir usted a buscar a su casa? Claro, pues, o sea, justamente se calcula que deben ser por tres o por cinco porque las mujeres no andan gritando, quiero abortar, tengo que abortar. ¿Usted cree que la mujer que quiere abortar clandestino va a ir donde el cardenal a decirle encárgate de mi hijito porque voy a abortar clandestino? Son figuras un poco forzadas, ¿no?